¡Aplausos! Bueno, para volver a empezar de vuelta. Físicamente, ¿cómo te sentiste? Sabemos que estuviste entrenando diferenciado ayer por una carga muscular que venís arrastrando desde antes. Sí, no, es un golpe que... No sé por qué me viene molestando, pero tratando de aflojar un poco para poder llegar bien y, bueno, creo que con los días se va a ir llenando. ¿Para el domingo está en el confirmado? No, voy a jugar en el tercero. Ahí estoy necesitando un poco más de fútbol, tratar de hacer 90 minutos para ya definitivamente ponerme a tono y, bueno, después de la disposición del técnico. Bueno, Piqué, muchas gracias.